Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Memito Castro, el cocinero. Memito Castro pasó en familia con sus queridos padres, donde tuvieron una noche familiar. ¿Qué es? Estamos merendando. Les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo con los mítulos. Miren. ¿Qué es, papi? El padre de Memito estuvo de cocinero preparando unas tortillas de yuca. Es un tortillo de yuca. Exactamente, señores. Mi papi está de cocinero, le tenemos ahorita. Mientras el padre de Memito cocina, la madre está en las redes sociales de su nuevo entretenimiento. Ella pasa solo adicta a Facebook. A nosotros hablaba diciendo que pasamos full en redes sociales, así en internet. Y ahora ella también se vuelve así. El padre de Memito ya terminó de cocinar las ricas empanadas de yuca, donde tendrán una cena familiar. Muchas gracias por hacer mantener mi figura, papi chulo. Vamos a probar. Obviamente con el mishquisito. Que bestia, señores. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.